muy buenas caballeros y amazonas qué tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo a un vídeo unboxing y se me ha ido la olla básicamente se me ha ido la olla porque en fin ha sido en plan arrebato me he hecho con la first four figures de Luigi's Mansion la edición especial la que trae el electo chucho la que trae con luz y todas estas cosas y ha sido un plan arrebato lo de un serio estaba de pues en fin echando la tarde con los amigos de tiendeo por la por las tiendas de aquí de la ciudad digital y la he visto a un precio que digo hostia que chula pero me lo dice no dice mira tienes la figura del Luigi's Mansion digo sí sí pero bueno dicho ahí tirándome el moco digo si cuesta menos de 100 euros me la compro en fin me ha costado menos de 100 euros me ha costado menos de 100 euros y aquí está se me ha ido me lo he pensado un poco pero digo a tomar por saco me la compro tenía ganas de tener una figura del vídeo ya que me quedé en su día sin la figura está que daban con el club nintendo que era un diorama de Luigi's Mansion 2 no llegaban los puntos en aquel momento me quedé sin ella y en fin ha sido un plan dice venga va un capricho me lo tengo que dar así de vez en cuando y tal no uno trabaja y dice que menos quedarse caprichitos y bueno la caja que ahora voy a mostrar en la unboxing por detrás que estáis viendo por aquí vale en lo que es por detrás pues viene lo que es la figura en sí que viene con electo chucho que viene con a mí no me quiere dejar hacer el vídeo y en fin viene aquí con lo que es en fin todo lo que es con luz que tiene la versión estándar porque existe una versión estándar de aquí de la figura y yo me he comprado la buena la tocha la que se ilumina todo lo que es la aspiradora se ilumina el electo chucho se ilumina la bombilla sobre la linterna y bueno esto por aquí a ver bájate bájate porque si no no vas a dejar hacerlo y en fin por los laterales y vale está tanto uno como el otro tenemos a luigi y por encima por encima me ha gustado mucho esto de aquí que se ve el logo tanto de luigi como del electo chucho la verdad que la caja me gusta mucho está bastante chulo en la caja bueno por debajo no viene absolutamente nada y bueno vamos a a ver el contenido vamos a ver el contenido con cuidado aquí abriendo lo que son los con las cintas que lleva por aquí vale y ahora sí ya tendríamos abiertas vamos a ver cómo lo puedo hacer aquí porque aquí encima no estoy yo en mi entorno y hacer un unboxing de este calibre como que me va a ser todavía más dificultoso pero bueno esto se abre esto lleva un cartón que se levanta todo como lo estáis viendo y así puedo sacarlo yo creo que sí creo que sí con cuidado venga va con cuidadito aquí está vale aquí está la figura de luigi pero primero os voy a mostrar otra cosa vale aquí está la figura pero la verdad con más detalle pero el interior de la caja del internet que igual viene aquí como que es esto viene con un papelito imagino que será el número de la edición porque son ediciones ilimitadas vale entonces viene aquí un papelito dentro en el fondo de la caja que es el hotel de luigi mansión 3 que por detrás viene lo que es como lo puedo hacer ahí sin el reflejo pues en fin todo lo que es esto y pues vienen aquí con un código que yo no sé para qué será pero lo averiguaré y te vienen aquí pues otras cosas no que te vienen otros tipos de figuras en este caso de super mario de lo que tienen feel for figures como por ejemplo la de bowser la de mario con joshy la de mario tanuki la del mario dorado de tanuki también etcétera y en fin bien esto es básicamente publicidad con un código que luego después miraré exactamente la página que es y además y además trae un diorama está la caja todo lo que habéis visto en su interior porque claro nosotros lo vemos así en la tienda donde nosotros compramos vemos ese interior pero que eso a su vez es un diorama esto es un diorama veis que está aquí que nosotros podemos abrir y pues en fin nosotros podemos declarar más aún nuestra figura de luigi y ahora sí vamos a sacar ya lo importante no lo importante de luigi vale que sería esto de aquí esto es lo bueno vamos a sacar la del blister con mucho cuidado sin hacer tampoco de ser el ruido vamos a ver sin romperla también eso sería sería muy importante no romper la figura y bueno quitamos esto de aquí y aquí sí que tendríamos ya a joder qué cosa más chula es que decimos que luego que si las figuras cifras figuras son caras que en este caso no lo es esta es barata con todo lo que lleva pero que la calidad hay que pagarla de verdad es increíble qué cosa más chula qué brillo tiene los ojos tan hecho como con un brillo que no sé yo si será capaz la cámara de captarlo porque también le da mucha luz pero yo creo que sí que estáis viendo ahí vosotros el brillo que tienen los ojos que están hecho como si fuera de un material pues como cristalino el resto de la figura está con un color mate dependiendo de qué parte no porque por ejemplo la aspiradora la aspiradora así que podemos estar viendo que tiene esa pintura roja así más brillante otras partes son más mate como por ejemplo el propio traje de luigi el propio traje lleva así no sé si lo veréis ahí a ver si lo puede captar la cámara pero no es liso sino que lleva así como una rayita como emulando la propia ropa de lo que es el tejido lo que es el tejido así como si fuera de tipo vaquero no como un pantalón vaquero pues en este caso está emulando así una rayita que tiene tanto lo que es la gorra como lo que es el la camiseta el pantalón esto sí que se parecería más un poquito lo que es el rugosidad de lo que tendría un vaquero los zapatos y que son brillantes y en fin esta figura es preciosa ya estoy viendo el tamaño el tamaño es yo creo que para mí ideal para poder decorar para ponerlo así incluso con la lucecita no para tenerlo en el salón y tal se ve muy bonita esto no esto no esto es rígido vale esto de aquí esto es rígido no es para nada flexible lo que sí se mueve un poquito pero con cuidado porque no está preparado precisamente para que se pueda estar moviendo es decir nada de lo que es la figura es móvil en este caso nunca hacen partes móviles de esta figura y y la figura tenemos dos opciones de acuerdo tenemos dos opciones para ponerlo que ya me lo está liando para que nadie nadie me va a tirar la cámara en algún momento a otro bájate de ahí a mí pero en fin hoy mira esto no había dicho yo el detalle de esto de lo que es el líquido del gomiluigi por favor en a mí bájate de ahí ahí bájate de aquí que quiere salir mira ya está saliendo pues nada como iba diciendo que podemos ponerlo de dos maneras o bien con pilas o bien por usb que en este caso sí que voy a hacer aquí un pequeño corte en el vídeo y voy a ponerlo por pilas porque tengo pilas y vamos a probar a ver qué tal va con las pilas en fin pensaba que tenía pilas y si tengo pilas pero resulta que están gastadas qué casualidad pero lo que ha hecho ha sido enchufarlo por usb el usb del que utiliza es micro usb para por si queréis saber lo que no es usb tipo cenidades micro usb el que utiliza y bueno aquí la figura del vídeo que os lo voy a poner ahora con luz por supuesto que si le damos así pues no vais a ver nada de hecho ahora mismo no se ve aunque ya está encendida pero mira lo apago primero vamos a pagar lo que lo de atrás es que se ve ya es que se ve ya pero si apagamos la luz o dios mío no se ve nada pero mirad mirad que cosita mirad que cosita más bella de figura lo primero que llama la atención sin lugar a dudas es el electo chucho que lo estamos viendo aquí con su cara tan feliche es un perro molto feliche aquí acá tenemos del electo chucho que se ilumina sobre todo lo que es la parte delantera por lo que estoy viendo la parte trasera pues no se ilumina tanto sobre todo la delantera que es también donde más se va a estar viendo la figura luigi en este momento pues no se ve ahora sí que sí se ve un poquito la linterna también la linterna también tiene luz que tiene aquí con una especie de cristal transparente y luego por dentro tiene como un poco más opaco no lo capta bien la cámara pero os digo yo que lleva aquí un cristal como transparente con un plástico emula siendo un cristal pero es un plástico y luego lo que llama la atención también es la mochila vale lo que es la mochila que se ilumina tanto las ruedas que están aquí que se iluminan las ruedas tanto de un lado como de otro que estoy viendo cómo se ve ahí ahí se está viendo un poquito las ruedas como sobre todo lo que se ilumina es el líquido lo que ha creado el profesor profesor lo de donde están con mi luigi contenido que en realidad no lo que está bien la cámara a ver cómo lo podría hacer la verdad que no tengo ni la más remota idea es decir no se ilumina todo ahí parece que lo coge más porque si así parece que se ilumina todo el depósito y no es todo el depósito no sino que se ilumina lo que es nada más que el líquido el gomoso pero si estoy viendo ahí pues se ve cómo hace el corte no se ve como aquí se corta como pues eso es lo que se ilumina y ya digo que viéndolo así a oscura es una maravilla esta figura es preciosa esta figura de louis mansión 3 ella dijo que la figura va sin la estándar porque hay dos versiones de esta figura está la que no tiene el electo chucho es decir sólo tendríamos la figura de luigi tal cual sin luz y todas esas cosas y esa figura ronda los 60 70 euros que está muy bien de precio la verdad está muy bien de precio pero para mí considero que si tenéis la ocasión y por un poquito más 30 40 euros más dicen es dinero es dinero pero el resultado final también merece la pena sobre todo por el tema de la luz por el tema de extraer el propio electo chucho también que no solamente la luz y en su conjunto general la verdad que a mí me parece una figura increíble que si os gusta como a mí en mi caso luigi luigi mansión también el juego yo soy muy fan de luigi si os gusta el personaje creedme que os va a merecer la pena invertir un poquito más porque puede ser que luego en un futuro os arrepintar repintáis un poco decir hostia me tendría si tenéis la ocasión de verdad yo optaría más por este luigi que ya digo que esto ponerlo de verdad lo digo de verdad lo digo que no le hace justicia dios aparezco aquí de fondo y tanto el miedo pero bueno vamos a dar aquí un poquito la luz de verdad lo digo que merece la pena y que lo que es a oscura porque estoy mostrando aquí a oscura lo que es la figura no le hace justicia como lo capta la cámara a como se ve realmente la figura en vivo lo que es lo que como yo la estoy viendo ahora mismo es decir yo la estoy viendo ahora mismo la luz así se ve muchísimo mejor de como se puede estar viendo en la cámara así que en fin vamos a encender otra vez la luz y ya terminamos con este vídeo ya habéis visto que la figura es una maravilla es una maravillosa figura de luigi yo creo que como fan de luigi como soy que a mí es de uno de mis personajes favoritos del mundo de los videojuegos de super mario es mi personaje favorito siempre de pequeño como era el pequeño de los dos hermanos pues yo siempre jugaba con luigi por tanto tienes esa esa afinidad no con el personaje ha ido creciendo con luigi entonces le tengo ese cariño especial más que por encima de mario y la verdad que es una maravilla aparte que luigi's mansion a mí me vuelve loco porque a mí luigi's mansion es un juego que me gusta muchísimo es una saga que adoro y el hecho de poder tener una figura aquí de luigi pues la verdad que que más se puede pedir así que nada espero que haya gustado este unboxing de la figura de luigi's mansion ya digo que esta figura la podéis encontrar en internet lo que es esta versión en concreto a día de hoy rondando los 100 euros rondando los 100 euros 100 euros un poquito arriba un poquito abajo incluso si tenéis suerte pero ya digo que de unos 100 euros 120 aproximadamente cuando como la podéis encontrar esta figura creedme que puede parecer caro pero este tipo tipo de figuras lo vale no no es cara de verdad lo digo más si estáis metido un poco en el mundo mundillo de las figuras veréis que no es cara mira esto no lo había enseñado tampoco que están ahí la huella del electo chucho y la verdad una maravilla sin ganar como digo espero que haya gustado este unboxing de la figura de luigi's mansion 3 de first of figures esta edición limitada con luz y que como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chucho